Diputado Vidal se reunió con el Vicegobernador porque vino en representación de alumnos de la Facultad de Ingeniería. ¿Qué es lo que vinieron a solicitar, a contarles? Sí, se trata de un grupo de estudiantes de la Cátedra de Planeamiento Urbano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue. Están cursando cuarto año, están organizando un viaje de estudios, que lo hacen en vehículo de la Facultad y van a llegar hasta Esquel, recorriendo plantas de tratamientos de residuos, procedimientos de tratamiento de residuos y también de frentes cloacales. Justo hay bastantes proyectos, ¿no? Como para hacer otros sistemas en todo lo que es el Alto Valle, hay proyectos de las municipalidades. Sí, sí, hay un lindo debate sobre tratar de descentralizar la gestión de residuos, sobre todo con lo que tiene que ver Neuquén y el área metropolitana. Es un debate muy interesante, pero es muy interesante que haya jóvenes neuquinos capacitándose para que incorporemos el concepto de planificación, de planeamiento que tantos dolores de cabeza nos ha traído en general como sociedad argentina. Así que esto es fantástico y que estos jóvenes movedizos, llenos de inquietudes, se hayan acercado acá a la legislatura. ¿La legislatura va a solventar parte del viaje? Sí, ya nos donó el combustible, así que estamos muy agradecidos al diputado y al vicegobernador que nos nos fue un montón. Básicamente eso. ¿Qué es lo que van a ver específicamente? Sí, la verdad que en Esquel hay una planta que separa lo que es el barro del agua y el barro lo utilizan como para hacer artesanías y esas situaciones. Y básicamente tenemos que ver cómo funcionan las plantas para poder incorporarlas a la provincia y para poder el día de mañana ayudar. ¿Cuáles son las plantas en Esquel y en dónde más? En Esquel, el Bolsón y Bariloche. ¿Son sistemas que se pueden llegar a utilizar acá en esta zona? ¿Para qué tipo de residuos sólidos urbanos? ¿Para qué tipo de cosas? En la ciudad de Esquel, acá se está tratando de implementar la separación de residuos orgánicos sin reciclar el vecino. En la ciudad de Esquel, la planta se ocupa además de separar los residuos, tanto por máquinas como manualmente, tratando de reciclar todo lo orgánico y poder hacer compostos para las plantaciones. ¿Y esto es un programa que depende de la universidad? ¿Es un grupo de investigación de la universidad? Se está iniciando un grupo de investigación. Este viaje sería el puntapié inicial para poder analizar cómo llenarnos de las problemáticas que hay en el interior y poder así tratar de aplicarlas acá a la ciudad de Noquén. Hemos recomendado con el vicegobernador que visiten la planta de tratamiento de Villa Langostura, que realmente es una planta modelo en materia de gestión de residuos. Así que los chicos han tomado la inquietud y ojalá sea en este viaje y si no en otro, lo van a hacer y van a contar con nuestro apoyo.